Muy buenas tardes, estamos ya en entrada principal de lo que es el centro, perdón, estamos en Nejapa ahorita, nos vamos a ir, estamos haciendo un pequeño reportaje de lo que es el centro turístico, el polideportivo, para todos aquellos que no tienen a donde ir en estas vacaciones, nosotros les vamos a dar una idea que está en Nejapa. ¿Verdad? Aquí está el pupusódromo también, ¿verdad? Para los que no tengan un lugar a donde ir, ya estamos acá, ¿verdad? Es un nuevo distrito del municipio de Apopa, así que allá está en esquina está lo que es el pupusódromo. ¿Dónde usted se puede venir? Vamos a ir allá. Solo se cruza la calle y ya estamos en el pupusódromo. Aquí está, mire, usted puede venir y disfrutar, no sé, ¿de qué hora, a qué hora está abierto, hija? ¿De qué hora, a qué hora está abierto este lugar? ¿De la noche hasta qué hora? Hasta las diez y media pueden venir al pupusódromo en estas vacaciones, ¿verdad? Después de pasar allá en Nejapa, en el polideportivo, y ustedes se vienen aquí, lo que es en el pupusódromo, un bonito lugar para que usted apoye a nuestros emprendedores. Así que ahí está, mire, allá está Nejapa, solo se cruza la calle y eso es lo que usted tiene que hacer para buscar el pupusódromo hasta las diez y media de lo que es de la noche. Así que nos vamos a ir ahorita allá adentro a buscar el polideportivo para que ustedes vean cómo es el proceso. Polideportivo, aquí vamos ya, son carritos chiquitos estos, ¿a qué hora cerren el poli, hijo? Ahí está, ahorita vamos al polideportivo, pero esta es una tentación, me compré una paleta. Una cinta negra. Estamos entrando. ¿Cuánto vale el pasaje, hijo? Treinta. Treinta centavos, con treinta centavos, el chico lo llevan hasta el polideportivo. Gracias, gracias. Aquí llegamos ya al polideportivo. Cien años de recuerdo, dice. Buenas, bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos aquí de visita en el polideportivo, podría decirnos cuánto cuesta la entrada, qué días están abiertos y cuánto vale el parqueo si vienen en carro. Vaya, está abierto, bueno, hoy en temporada está abierto de lunes a domingo, ya hasta el 7 va a estar abierto así. Y ahí se abre de martes a domingo, la entrada cuesta un dólar para todos los que son nejapenses y todos los que vienen de afuera de Nejapa, como digamos que es Altepec, que ya popa, cuesta dos cincuenta, los niños de cuatro a diez pagan un dólar. El parqueo cuesta cincuenta y siete centavos de carro o moto y ya vehículo más grande cuesta uno catorce, ¿verdad? ¿El estadía, no la hora? No, es todo el día, todo el tiempo que ellos pasan aquí, eso cuesta la fracción. Y se está abierto de siete y media a cuatro y media. Ok, ok, ok. ¿Cuántas piscinas estamos contando en el polideportivo? Ahorita tenemos cinco. Ok, ok. Una con juegos de toboganes, digamos, está una familiar que es para niños con tobogán también y juegos, una circular, una semiolímpica y una olímpica. Ok, ok, gracias, gracias. Bueno. Gracias. Ahí está, vamos. ¿Por dónde es el ingreso? ¿Por allá o por acá? Por acá. Por este lado. Ok. Allá hay canchas, pero a este lado. Ok, ok. Ese es el, dice... Y empezamos el recorrido en el Centro Recreativo Polideportivo. Este es el ambiente. Hay lo que es parqueo, ya sea motos, ya sea buses, ya sea carros. Así que usted puede venir acá. Se escucha. Tenemos una de las grandes novedades que hay en el Centro Recreativo, es que hay una piscina de olas increíble. Así que ambiente tranquilo, agradable, buena seguridad. Aquí puede venir también a comprar cosas. Vamos a ir paso a paso. Aquí está. Ahí, mire. Ahí está la cancha del Polideportivo. Son las oficinas. Esto está divino. ¡Feliz tarde! ¡Wow! ¡Hola, hola! Ya no recuerda de mí, va a verlos. Así que vamos a ir a dar un pequeño sondeo del todo alrededor. ¡Oh! ¿Cuánto vale la fruta, hija? ¿Cuánto vale? ¿1.25? ¿Con todo? Ahí está. ¿Las tostadas? Un dólar. Ahí está. Firulais. Anda haciendo de las suyas. Estos son los vestideros, me imagino yo. Ah, aquí hay un locker en el cual puede guardar. Hay restaurantes. La piscina de bolas dice que está allá arriba. Ya vamos a ir allá arriba. Vamos a sondear acá. Hay estricta seguridad, por lo que ustedes ven. Un ambiente completamente muy, muy agradable. Hay ventas de artesanías. Ahí está, mire. Los emprendedores. Elotes locos, dice. La cancha en el cual puede haber torneos. Mesas donde usted se puede quedar. No sé cuánto valen las mesas. Hay piscinas de niños. Son cinco piscinas las que hay en el centro. No sé qué zaman. Bueno. P disguna. P disguna. Aquí es donde pueden dejar los buses Hay estacionamiento El ranchón del polideportivo Papas a unos 50 Dice Papas a unos 50 Papas a unos 50 Papas a unos 50 ¡Gracias! 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 Vamos a ir ahorita a la piscina de olas Piscina de niños ¡Gracias!